Antes de esta pandemia, nosotros teníamos un 7.1% de desempleo, Susan. Nosotros estamos estimando que nosotros vamos a duplicar esta cifra. Este país ha pasado muchos, pero muchas circunstancias difíciles. Pasamos a la invasión. Luego de la invasión, nosotros llegamos a un 16.3% de desempleo. Pero no son las mismas cifras que teníamos en 1989. Y no es el mismo escenario. Hablar de 16.3% de desempleo representa más de 300.000 familias. Y nosotros estimamos que podamos llegar a un 20% para nosotros. Esto es tomar conciencia y pedirle y seguir pidiéndole a la población que por favor seamos responsables y que entendamos que hay un nivel de corresponsabilidad en medio de una pandemia. Ahora, ¿llegaríamos a una tasa de desempleo de qué número? Reitérmela. Nosotros estamos calculando, Susan Elizabeth, muy responsablemente de acuerdo a la cifra que venimos revisando desde la Organización Internacional del Trabajo y sobre todo lo que revisamos en la región, que podemos llegar a un 20% de desempleo. 20% de desempleo. Escuche bien, quien me ve y me escucha. 20% de desempleo. Esto significa alrededor de 400.000 personas en número.